Hola, bienvenidos a la asignatura de responsabilidad civil. En estas figuras vemos situaciones en las que una persona está causando daño a otra. En el primer caso podría haber sido un accidente, en el otro caso tal vez no. Ante estas circunstancias cae preguntarse, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de estos hechos, de estos actos? ¿Qué hace la persona que causó los daños a la víctima o al tercero? ¿O qué hace la persona que causó los daños? Independientemente de la intencionalidad que haya detrás de estos actos, o del tipo de relación que una a la víctima y a la persona que causó el daño, el derecho civil se ocupa de regular este tipo de situaciones a través de la teoría de la responsabilidad civil. Y la cual vamos a descubrir a lo largo de esta asignatura. Mi nombre es Miriam Carolina Somocurcio Elguín, soy abogada por la Universidad Nacional San Antonio Bade Cusco, soy magíster por la Universidad Sorbonne de París y por la Universidad de Toulouse, y soy docente universitaria en diferentes universidades a nivel de pregrado y postgrado. Bienvenidos a la asignatura de responsabilidad civil. Gracias. 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 Gracias.